¡Gracias! Eso sí, deben cumplirlas por más ridículas que sean y por eso invitan a famosas para que se las den. Las instrucciones. Así como a la famosa Lorena Herrera, miren. Bueno, yo ya, por eso que hay arriba, pero igual estuve aquí abajo porque arriba solo hay mujeres. Bueno, no sé, creo que está hasta allá el día. ¿Vale? Pero yo salgo. No, ¿sales? Nada más decímelo. No lo vas a presumir muy sutilmente. ¿Puedo? ¿Puedo? Vale. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sabe de mi talla? Oye. No, oye. ¿Sabe de mi talla? Así como que... así te parece así. ¿Cómo? Es una paga. Espera, ¿quién quiere ver así? En otro color. Son de mi talla. Y de mujer. Pasillo TV es el programa en el que Alex Caffey y todas sus amigas, sus amigas mujeres, nos están los chismes más actuales de la farándula mexicana. Y esta semana nos enseñaron por qué es importante rasurarte seguido o en algunos casos por qué es mejor de plano no hacerlo. Ahí está José Rón, el perro, creo que se llama Chucho, no sé cómo, y Ferdi. Y Alejandro Ávila, que son súper amigos y que ayer domingo se fueron a rodar. Miren, trabajaron todo el fin de semana. Y yo también quiero felicitar a Nacho Sara que se quitó la barba, gracias, Nacho. Qué bien, Nacho, te ves mucho mejor y más limpio. Nos gusta más sin barba el señor productor de Simplemente María, que además es un encanto. Y no se les queda la leche ahí, que es más limpio. Bueno, a Alex Caffey se le queda la leche en el mentón, tenga o no tenga barba. Pero vayamos a la sección, que le limpia las telarañas a Laura. ¡Alguna Laura, que seguro también es bruja! Barriendo y trapeando, la tele se pasa volando. ¡Laura, la vende brasier, almohadas, aparatos de ejercicio y tintes de pelo rubio natural más famosa de todo México! Que por cierto ha resuelto más casos que Scooby-Doo e igual de reales. ¡Alito! Trajo para nosotros tanta carne, que va a ser desear al más chimuelo tener dientes. ¡Laura, estoy harta! ¡Mi vecino me acosa! ¡Es un viejo asqueroso, Laura! ¡Hasta la baba se le cae cuando hago mis ejercicios! Y no es posible que ni en mi propia casa pueda tener yo privacidad. Y ahora resulta que porque estoy sabrosa, ¿tengo que aguantar el acoso de un viejo cochino? O sea, sabrosa sí está. Sí está sabrosa, pero estaría más sabrosa que un tantito cilantro y cebollita. Tal vez el vecino no tiene calentura, ¡tiene hambre! ¡Vayamos a la sección que llora! Que llora cuando Fernando Mauricio le dice que ese hijo no es suyo, de él. Tierra de Reyes ya nos dejó claro que nunca jamás vamos a ser tan hombres como sus protagonistas, con el pecho perfectamente depilado. Y que viven en una cabaña solos, pero ninguna mujer se pregunta por qué. Ahora nos demuestra que hasta el peor de los villanos puede tener sus momentos románticos. Siempre y cuando sea muy malote mientras besa a su mujer. Tanto sentir el frío de la navaja. Calma un poco el calor de mi cuerpo. Disculpe, señor, yo solo quería saber si se le ofrecí algo de cenar, pero vi que ya está cenando. Si ese güey tiene así de mala puntería para todo, ya veo por qué la villana siempre está de malas. Si yo fuera él, ella estaría, estaría como una princesa de cuento en este momento. Virgen. Mejor hagamos de caso al jefe. Y fijamos que las Kardashian tienen algo interesantísimo, además de lo que usan para sentarse, ¿no? Que son, que son unas sillotototas. Dash Dolls es el programa en el que las Kardashian muestran a sus Minions, así como en los Juegos del Hambre, para elegir cuál continuará su legado. Obviamente esto luego de que a las originales les exploten las nalgas y los labios. Cualquiera de ellos, los de abajo a los de arriba, ¿no? Y en esta oportunidad, nuestra favorita Durrani nos pone sensibles a todas. Tienen razón, qué duro es, ¿verdad? Durrani toda empapada con sus lágrimas. Lo bueno es que para hacerla feliz solo hay que ponérselo en la mano bien estiradito. Para que lo siente el pañuelo Chanel, que es suavecito y de más de 300 hilos. Bueno, ya volvemos con más Durrani que nos la ponen idem aquí en la sopa. Al regreso, nos esforzaremos por ser los más galantes para ustedes. ¿Qué tal, Ilse? Y el clip de la semana llega muy rápido y con tropiezos. ¡Sí! ¡Sí! Bienvenidos de vuelta a la sopa. Picnic. Picnic no es en lo único que piensan Juan Gabriel y Elton John cuando van al campo. Créanme, de veras. También piensan en las víboras en las que se pueden sentar por accidente. De preferencia, masacuatas. Pero en Picnic nos encontramos con una vidente que no lee las manos ni las cartas, sino algo tremendamente oscuro. Déjame decirte que es completamente diferente. Todo el mundo menciona por qué hacerlo a través de las pompas. Sí, porque todo el mundo dice... Oye, muy, muy, muy... ¿Dónde está ahí atrás de las pompas? Oye, me gusta. Te tienes que estabrocear las manos de alguien. Así es, definitivamente. Pero... ¿Las tocas? No. No, a eso iba yo. Todas las mancias, si ustedes se dan cuenta, no es necesario para una lectura de rostro estar tocando. Para una lectura de mano tampoco. Lo mismo pasa con las pompas. Vamos a aclarar, esto sí es muy importante, que no es lo mismo que la rumpología. ¿Por qué? Porque la rumpología en realidad lo que lee es el ano. Entonces... ¡Auch! Sí. ¿Qué? ¿El beso de la abuela? ¿Cómo se puede leer el ano? Bueno, me imagino que puedes ver si la persona ha pasado por un trabajo duro, como por ejemplo, pepillo origel. O quizá puedes leer, si estás muy cerrada, a nuevas experiencias. Eso sí, querida amiga, por favor, Padme, o como te llames, déjame anotar tu número de teléfono porque me interesa tomar un curso chiquito. Las netas con jibaja. Es el programa en el que se dice de todo menos netas. En el programa de esta semana decidieron que en lugar de dar clases de cocina, iban a hablar ahora sobre la anatomía masculina. Identificar si un chile pica o no es muy difícil, solamente probándolo. Ok. Porque hay muchos mitos también de que si termina en piquito, que si está curvo, que si está chatito. Dios mío, señora que bárbara, todo lo que uno aprende aquí, o sea, todo lo que uno aprende aquí, el programa es de cocina. Que si chueco, que si en piquito, que si chatito. Este chef jibaja sí que conoce chiles y se ve que le entra a todos, sin distinción y sin miedo. Creo que voy a ir a hacer el súper. A estas horas, José Ra. Sí, es que de escuchar que hablaban tanto de chile, pues me dio antojo y quiero hacer una salsa. Es un unicornio. Vayamos al clip que es tan, pero tan bueno, que defiende a los clipsitos más chiquitos que él. ¡Banda! Banda. Terminó no solo utilizado en ciertos sectores de la población para referirse a personas de su círculo social, ya sea con la banda o la bandototota o la bandera o la banduki, si es que son de coapa. Además, la banda es el programa que busca nuevos talentos, aunque en estos tiempos, ¿qué es el talento? ¿De dónde nos acompañas y cuántos años tienes? Yo tengo 19. Tengo entendido que tienes un talento bastante. El rango vocal. Muy alto. Muy alto. Y escucharle. ¡Ya voy a escuchar! ¡Sí! Ay, Dios mío, no se vayan a asustar, por favor. Esa es una nota de Mariah Carey. Puede ir un poco más alto, pero no. Un poco más alto, pero eso vamos a dejar solo a los jueces. ¡A votar! ¿Qué? ¿Neta eso fue todo? ¿Qué no es un concurso de canto? O sea, tan solo viendo eso se puede saber que canta mejor que Belinda, Espinosa Paso, B7, CD9, Paulina Rubio, Pati Manterola, Cristian Castro y todos los de la academia. Pero eso fue su casting. Por lo menos, no sé, se hubiera vestido más sexy, ¿no? Con un poquito de escote. ¡Hueyes, hombre! ¿Te cae? ¿Y llegó ese tono? ¡Qué talento! Eso fue todo el día de hoy aquí en La Sopa. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Mándenos fotos de ustedes con y sin disfraz, que a José Ra le encantan, usando el hashtag La Sopa. Y nos vamos, nos vamos ya, pero antes le queremos mandar un saludo a todos los que llegaron bien arriba, bien arriba, usando tan solo su garganta. Gracias. 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 Gracias.